Gente, parece ser que veremos el último evento de la primera fase de la versión 5.0, y este es un evento de las dos aventuras. Va a comenzar el día 9 de septiembre y terminará hasta el día 23 de septiembre, tenemos bastante tramo de días para poder hacerlo. Los requisitos de participación es haber alcanzado el rango de aventura 20 o superior, y haber alcanzado la misión de Arconte, la canción del dragón y la libertad. Lo que tendremos que hacer en este evento es que desde el primer día del evento, cada día se van a desbloquear un desafío, en total serán 6. Y hay que ordenar al Dodoco que coloque las bombas y las detone para ahuyentar a los globopeces, esto es más o menos como un Bomberman. Aparte, si agotamos la vitalidad del Dodoco durante el desafío, podemos optar por el modo casual, que tendrá una vitalidad ilimitada para disfrutar más fácilmente este modo de juego. El total de recompensas que ganaremos por cada uno de los niveles serán 70 protogemas y 3 libros de experiencia, junto con materiales de mejora de arma. Aparte, también ganaremos 20.000 demora y materiales de refinamiento místico. Y en total se ganarán 420 protogemas, 18 libros de experiencia y 140.000 demora. La versión 5.0 hace que los jugadores sí se sorprendan muchísimo, pero en contenido y también premios ha estado muy apagado. ¿Qué pasó con eso de que Genshin Impact revivió? La verdad no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que la versión 5.0 se nos hace apagada porque todavía no tenemos rápido el aniversario. Ya que en años anteriores, como por ejemplo en la versión 4.0, no tuvimos el aniversario. Lo tuvimos hasta la versión 4.1. Y la versión 4.1 se lanzó el 27 de septiembre, un día antes del aniversario. Es por eso que recordamos más el anterior aniversario, porque fue en la versión 4.1 cuando salió Neubilet. Da la casualidad que tuvimos días importantes, la salida de Neubilet, la llegada del aniversario y obviamente también la misión de Arconte. Ahora solamente tenemos la misión de Arconte y tenemos que esperar hasta el día 28 de septiembre para poder ver el aniversario de Genshin Impact. Pero sí, quiero decir que tanto la versión 4.0 como la 5.0, al inicio fue increíble. Pero obviamente ya se están calmando las aguas. Aparte, para la próxima versión no vamos a tener mapa extendido. Aún así con el tema de protogemas de los eventos, creo que Genshin Impact ya debe de reconsiderar aumentar las protogemas. Ya que solamente está dando 2 deseos, casi 3 deseos por cada uno de los eventos. Y en total por todos los eventos de 420 protogemas, solamente ganamos 7 deseos, casi 8. Más o menos deberían de replantear aumentar un poco más las protogemas. No sé, tal vez dejarla en 640 protogemas por cada uno de los eventos. Y así en 3 eventos poder ganar 12 tiradas. O tal vez aumentar las protogemas de estos eventos en 500 protogemas. Así ganaríamos casi 10 tiradas. Porque ahorita con las 420 no se llega ni a una tirada. Pero hey, déjame aquí abajo en la caja de los comentarios qué te parece todo esto. No olvides comentar para que así el video se recomiende. Y podamos llegar rápidamente a 100.000 suscriptores. Y así que... ¡Conclusión! Y pues ya, son todas las actualizaciones. ¡Suscríbete al canal!